La pelota la tira otra vez Bruno Pitón Viene observando el área Allí están Rodríguez y Riaño Defiere jugar cortito otra vez con Malcorra Tiralo vos, le dice Centro que viene Rodríguez Vale, Crivelli, Crivelli, Crivelli Alcanzó a manotear la pelota No lo puede creer Rodríguez Tenía el gol, empezó a abrir la boca para gritarlo Crivelli se quedó con lo que era el primero de unión Siendo discreto hay ya varias chances para romper el cero en este partido Y esta fue tal vez la más clara Porque Rodríguez llega libre Porque burla la marca Le termina doliendo este tipo de jugada Al cuadro de Delfino Y porque se encuentra con Crivelli y el palo